¿Qué tal amigos? Como sabéis, Telecinco está en una crisis de audiencia que no levanta cabeza. Muchísimos programas nuevos se cancelan en dos semanas, como Cuentos Chinos. En fin, esto no es nuevo, lleva así como un año aproximadamente. Y desde que se cambió, ya no solo la cúpula y sobre todo los programas de Sálvame y demás, es verdad que, bueno, no levantan cabeza. Si hay una voz autorizada que incluso está dentro de Telecinco es Carlos Sobera y para mí tiene mucho que ver en lo que dice con lo que sucede realmente. Y estoy bastante de acuerdo con unas declaraciones que ha hecho que están desacostumbrando a la gente o han desacostumbrado a la gente a tener programas blancos, ¿no? Entonces, claro, ahora la gente que veía Telecinco por la polémica, por el morbo, pues hasta tal punto lo han desacostumbrado que el que estaba enganchado a los programas de antena tele o de televisión española siguen, digamos, más o menos enganchados a sus programas respectivos. Pero el que quería ver polémica como en Telecinco ya no hay polémica, como que esa cadena la tiene como olvidada, ¿no? Más o menos así es algo así como lo que ha querido decir Carlos Sobera. Y bueno, yo creo que menudo rapapolvo, menudo rapapolvo. Hablando claro, es verdad que no ha sido, no entiendo que lo haya hecho queriendo contra la propia cadena, pero sí que es cierto que lleva bastante razón y bueno, tampoco ha dicho nada malo, pero sí que es cierto que ha podido sentar mal a la cúpula esas declaraciones, ¿no? Carlos Sobera sobre el musical de Tu Vida, como sabéis, tiene un nuevo programa. Hemos desacostumbrado al público a programas blancos. Hablamos en exclusiva con Carlos Sobera sobre el musical de Tu Vida y sobre la crisis de audiencia que atraviesa Telecinco, según Hafton Post, el televisero. Carlos Sobera se encuentra en su mejor momento profesional después de no haber parado en encadenar proyectos en Mediaset los últimos años, como por ejemplo lo último que fue, bueno, presentar Supervivientes una vez que Jorge Javier Vázquez se echó a un lado, como recordáis, por Baja Médica. Y bueno, con unas audiencias brutales, era lo único que se salvaba de este año. Creo que lo que más se ha visto en cuanto a espectadores quizás sea no solo la final de Supervivientes, sino las galas de Supervivientes que él presentaba y demás antes de que se fuera a Jorge Javier. Bueno, llegaron a sus picos y yo creo que han sido los programas más vistos de Telecinco en los que vamos de año, ¿no? Con lo cual el éxito ahora mismo lo cumpliría él, ¿no? El último de ellos es el musical de Tu Vida, el programa que hace un repaso a la vida de sus invitados a través de espectáculos musicales creados para cada invitado, ¿no? Un programa producido por Globomedia, de Mediapro Estudio, que ha llegado al prime time de los miércoles de Telecinco en esta nueva etapa de la cadena de Mediaset tras entrevistar a Ana Obregón, Manuel Benítez, el cordobés, o Pepe Rodríguez, Carlos Sobera, recibirá este miércoles a López León y próximamente a Paulina Rubio, Tamara Falcó y López León. A ver, tanto los que han pasado como los que están por pasar creo que están bastante interesantes. Si el programa ya no funciona es por lo que os estoy diciendo. Llega un punto que el hartazgo con Telecinco es increíble. Ya no se le perdona nada. Han hecho las cosas mal, por supuesto, pero no sé hasta qué punto se están castigando programas que, bueno, que insisto, son blancos, ¿no? Como Tardear, como Así en la Vida, que son de otro rollo y no entiendo por qué no se le da esa oportunidad. Y ya no solamente hablo de programas del cotilleo. Reacción en cadena está ahí muy justito y como habéis visto, 25 palabras, otro programa que, bueno, pedíamos a gritos, bueno, programas así lúdicos, que, bueno, de fomentar un poco el aprendizaje, de entretenimiento, de pasarlo bien y al final está cancelado, ¿no? Algo muy del estilo de lo que ya había, que era Pasapalabra, presentado por el presentador que presentaba Pasapalabra, que era Cristian Galvez, y ni siquiera así, haciendo una copia barata, han conseguido mantenerlo. Que os voy a contar de cuentos chinos, que os voy a contar de, bueno, muchísimos programas que han tenido que cancelar, el propio programa este de Pasapalabra, que todo el mundo quería ver a Pasapalabra, venga a Pasapalabra, se le ha dado una oportunidad, en fin, todo lastimoso, ¿no? Para Telecinco. El musical de tu vida es la adaptación del formato belga The Musical of Your Life, que combina el Talk Show con la superproducción clásica del género. El musical, al más puro estilo Broadway, es un formato necesario en la televisión actual, en boca de Carlos Sobera. En Televisero hemos podido hablar en exclusiva con Carlos Sobera sobre este apasionante nuevo reto en su carrera como presentador, pero además del musical de tu vida, hablamos con el presentador de la crisis que atraviesa Telecinco. Fijaros que este programa hubiera sido típico, hubiera sido el típico programa que hubiera presentado Jorge Javier, un nuevo proyecto, ¿no? Como sabéis, Jorge Javier, pues, bueno, hay una cosa que te quiero decir, es decir, ha estado en costales, se apuntaba al carro de todos los programas y lo querían para todos los programas porque era la cara visible. Ahora es Carlos Sobera. Pero claro, él no tiene la culpa de que la cadena vaya tan mal de que el pobre, siendo un gran presentador, pues no esté dando la talla con las audiencias. Realmente, pues al final es lo que hay, ¿no? Si no, fijaros, fijaros con cuentos chinos de Jorge Javier que se creía que se iba a comer el mundo o al menos iba a poder hacer un poquito de sombra e incluso él reconoció, siendo lo narcisista que es, reconoció que pensaba que iba a tener grandes audiencias o mejores audiencias y evidentemente, pues nada, el tiempo, ya la primera semana estaba cancelado, ya lo único que pasa que era, oye, ¿cómo sustituimos de lunes a jueves esto? Claro, la segunda semana la preocupación era ¿qué ponemos, no? en sustitución de lunes a jueves por cuentos chinos, pero ya la primera semana lo tenían decidido, o sea, esto es insostenible, ¿no? Bueno, has estrenado nueva etapa al frente del musical de tu vida, ¿cómo te encuentras en este formato? Dice que estoy encantado, es un formato muy divertido de hacer y muy necesario porque es un tipo de televisión que hacía tiempo que estaba un poco abandonada, que es la entrevista en profundidad con un tono amable y positivo y además con el matiz que le da al aspecto musical que me parece muy curioso, divertido y enriquecedor desde el punto de vista artístico, es decir, una especie de entrevista pero que a la misma vez, aparte de la entrevista, bueno, con música y demás, pues se le hace un poco más ameno, ¿no? a lo largo de la historia se han hecho muchos programas de entrevistas, ¿qué crees que aporta de nuevo y diferente el musical de tu vida? Para mí tiene varias cosas distintas, que responde Sobera, tiene una apuesta en escena espectacular que no es el habitual en los programas de entrevistas, bueno, es un poco lo que os estaba diciendo, ¿no? Al final, la escenificación del musical pues hace que sea distinto, ¿no? Bueno, aquí hace referencia a los que ya han estado por el programa y nos saltamos alguna pregunta, ¿vale? Porque creo que va a ser muy largo. Cuando te ofrecieron el proyecto, ¿qué fue lo primero que pensaste y qué te hizo decir que sí? Lo primero que pensé fue que era un programa bonito, atractivo, diferente y creo que era motivo más que suficiente como para meterse en la aventura a pesar de que tenía algunos inconvenientes como, uh, dependemos mucho del invitado porque hay invitados que interesan más que otros. Esto lo he dicho siempre, ¿no? Esto es como el programa de Bertin Goffornes. Si el programa de Bertin Goffornes cayó en picado fue porque realmente por último ya estaban llevando a gente al programa que yo decía, bueno, pero ¿quién sigue a esta persona, ¿no? Si hace años que no la vemos en televisión, o sea, los jóvenes, por ejemplo, ni saben quién es, ¿no? Entonces, tienen que tener en cuenta que hay público, tienen un amplio abanico de público que a esa persona pues no la conoce, ¿no? Bueno, y luego, es que es un programa muy blanco y hemos desacostumbrado al público a programas tan blancos, ¿vale? Aquí vendría un poco el quid de la cuestión. No ya en el género de las entrevistas, sino en informativo, en magazine y en todos los programas están llenos de cosas terribles y tremendas. Esto es como entrar en la nirvana y en la salud mental más absoluta, pero me parecía un programa muy necesario de hacer todo eso por ser distinto, novedoso y sobre todo blanco y familiar. Y es un tipo de televisión que me gusta mucho. Otra cosa es que ya luego pues no funcione, ¿no? Dice, gracias a Volverte a Ver, pudimos verte en otra faceta y ahora aquí en el musical de tu vida también te vemos en una faceta mucho más emotiva. Bueno, es que es muy parecido a Volverte a Ver, lo que pasa que, bueno, el tema del musical es lo que cambia un poco, pero realmente es un formato muy parecido a Volverte a Ver, muy emotivo y bueno, una vez comentado es que la entrevista es muy larga, no puedo decir, o sea, no puedo, podría leerosla entera, pero bueno, lo interesante era eso, ¿no? Hemos desacostumbrado al público a programas blancos, ¿no? Hay una cosa que te quiero decir, Volverte a Ver, son programas que eran muy emotivos, que me gustaban mucho, oye, pues las audiencias ya sabéis que se ha penalizado mucho por el tema del documental de Rocío Carrasco y al final pues pagan el pato pues las Laras Álvarez con el programa ese que pusieron de Berresbala, Paspadilla con su programa, Carlos Sobera seguramente pague el pato con este programa que tampoco está teniendo grandes audiencias, con lo cual al final es una lástima, ¿no? Incluso programas, como ya os he dicho, Ración en cadena, que no tardará mucho también en caer, 25 palabras ya caído, en fin, God Talent que está teniendo audiencias muy bajas en comparación con años anteriores, la que se avecina que no tiene nada que ver con nadie que es una serie incluso, ¿no? También en decadencia, en fin, mi gente, esto es lo que os puedo contar, no sé si veis, no veis, habéis visto el musical de Tu Vida, ¿qué os parece? Y sobre todo estas declaraciones que bueno, que entiendo que son muy sinceras y que bueno, pueden doler un poquito a la cúpula, ¿no? El hecho de decir que hemos desacostumbrado al público a programas blancos en Telecinco, ¿no? Como diciendo, hemos hecho las cosas mal, ahora intentamos hacerlas bien, pero no nos sale, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.